Gracias. 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 Y quiero agradecer a mi compañero de mesa, Ramón Rodríguez, director de la editorial del CSIC, que es la institución que normalmente organiza este acto del Día del Libro, el que haya accedido a que se celebre aquí en el instituto. Y por eso estamos hoy aquí. Y quisiera agradecer también finalmente a Juan Monjo, antiguo director de esta casa, que se haya brindado tan amablemente, tan gentilmente, a ofrecernos un libro del que todos tenéis una copia y que luego disfrutaremos de la presentación que nos va a hacer. Gracias. Igualmente, quisiera agradecer la presencia en este acto de los vicepresidentes adjuntos que nos acompañan y a tantos compañeros del Consejo que están aquí hoy con nosotros. Yo creo que es muy bueno para el instituto sentir esta presencia próxima de los compañeros del Consejo. Y bueno, yo me alegro mucho de que les agradezco sinceramente de que se hayan venido hoy hasta aquí. Y quiero agradecer también a mis compañeros del instituto, efectivamente. Y en primer lugar, sin duda alguna, a lo que es la comisaria de la exposición, a la profesora Francesca Puertas, por el esfuerzo que ha hecho para preparar esta exposición y todas las celebraciones que estamos haciendo hoy. Y con ella, a las personas que sí que directamente le han acompañado, la vicepresidenta Nina Romero, al jefe de la biblioteca Ángel Montes, sus ayudantes en la biblioteca Pablo Martínez y a Rodolfo Fernández, a Miguel Dols, que ha colaborado también muy intensamente para preparar esta jornada. Y quisiera destacar la colaboración general de todo el instituto y, muy especialmente, de esta comisión que hemos formado para el 80 aniversario, que sí que hace un seguimiento de todos los actos que estamos haciendo. Pues yo sé la implicación que ha supuesto para ellos participar en toda esta serie de actos. Y, finalmente, evidentemente, os agradezco a todos que hayáis venido a estar aquí con nosotros hoy. Y tanto los que estáis presentes en la sala como aquellos que pueden estar haciendo un seguimiento online de la transmisión. Muchas gracias a todos. Finalmente, solo quiero añadir que aprovecho este momento para invitaros cordialmente a todos a los actos que seguiremos celebrando en el instituto con motivo de este 80 aniversario. Encontraréis información detallada de ellos en la página web del instituto y en el folleto que está aquí, donde hay un resumen de las actividades que se van a hacer en el instituto a todo lo largo del año. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Señor presidente, señora y señores vicepresidentes, señor director del libro del CSIC, también y dentro de los actos programados en el 80 aniversario de este instituto, vamos a inaugurar una exposición dedicada a la Biblioteca del Instituto que lleva por lema el Instituto Eduardo Torroja a través de su biblioteca. La Biblioteca del Instituto se remonta a principios de los 50 y es, por sus fondos, una de las más importantes a nivel nacional y a nivel internacional por libros y por revistas especializadas en el ámbito de la construcción. Solo deciros que hay en los fondos más de 24.000 libros, más de 480 revistas nacionales e internacionales de ámbito científico y técnico y tenemos una colección de normas, probablemente de las más grandes que hay a nivel nacional, más de 5.700 normas. Todo esto hizo que el objetivo de la exposición que presentamos hoy fuera dar visibilidad a estos fondos. Lógicamente, lo que vamos a presentar es una pequeña parte de todo lo que hay. Hay material y de sobra para hacer muchas más exposiciones. La exposición la hemos estructurado en cinco grandes bloques. Hay un primer bloque dedicado al reconocimiento de la figura y la obra de don Eduardo Torroja. Y no solo a su obra emblemática, Razón y Ser, sino también a otras obras muy importantes del autor. Y también hemos recogido libros que recogen estudios, obras que recogen estudios sobre la obra del propio Eduardo Torroja. Tenemos un segundo bloque en la exposición que está dedicado a un trabajo que fue aquí muy importante, editorial. Un editorial del Instituto Eduardo Torroja que fue prácticamente desde su fundación. Y a través de este editorial se publicaron una gran cantidad de colecciones, como son cuadernos de investigación, normas, cartillas, monografías. Monografías que todavía es la única colección que continúa viva y que se publica a través de Editorial CSIC. En donde los investigadores de esta casa publicaban desde hace 30 o 40 años de una manera intensa. Y realmente estudiando esos trabajos se ve la cantidad y la importante producción científica que los investigadores de esta casa hicieron. Y que publicaban en esas colecciones dejando sus conocimientos y su experiencia. La verdad es que es impresionante ver todo lo que publicaron. En aquel momento no se publicaban en revistas científicas, sino que se publicaban en estas colecciones. Y hay trabajos realmente importantes. Y no solo de los investigadores de la casa, sino también se invitaba especialistas y personalidades en los ámbitos correspondientes. Y publicaban en estas colecciones. Dentro de este bloque también hay dos joyas para mí, como son las dos revistas del Instituto Eduardo Torroja. Informes de la construcción y materiales de construcción. Ambas revistas con una importante proyección, muy importante, nacional e internacional. Basta decir que informes de la construcción figura en el primer cuartil del Grupo de Arquitectura en la base de datos de Estimago. Y que Materiales de Construcción es la única revista de las once de ciencias del CSIC que está en el cuartil segundo de Wetter Science. Tenemos que presumir. El tercer gran bloque en el que estamos estructurando, en el que hemos estructurado esta exposición, son obras dedicadas a autores de la propia casa. Investigadores que han estado o que continúan todavía, pero que no están en estas colecciones de Editorial CSIC, sino que han publicado otro tipo de libros. Y, además, también hemos querido reflejar la capacidad formativa que siempre hemos tenido en el Instituto a través de cursos, tesis. También hay una parte dedicada a congresos, seminarios y jornadas que se han realizado en esta casa. Un cuarto bloque está dedicado a obras singulares, obras que nos han parecido que por su antigüedad, por su especificidad, por su belleza, era importante que las pudiéramos poner en visibilidad y que pudieran ser vistas. Y un último grupo ha sido una selección de libros de Editorial CSIC, libros que nos han cedido Editorial CSIC, que nos han parecido que son libros de ámbito fundamentalmente tecnológicos más cercanos a la actividad que se realiza en este instituto. Ya para acabar, simplemente decir que esta exposición ha sido el trabajo de mucha gente. Como decía el director, quiero expresamente agradecer a nuestra vicedirectora, Nina Romero, por su entusiasmo en esta exposición, su dedicación y el tiempo que ha dedicado a ella. También quiero hacer un reconocimiento especial a nuestro bibliotecario, Ángel Montes, y a su equipo, a Pablo y a Eduardo, por la paciencia y el trabajo que han dedicado también a la preparación de esta exposición. Y, por supuesto, a Miguel Dolch, que siempre nos ha dado consejos, nos ha dado recomendaciones que han mejorado muy mucho esta exposición. Y no solo ellos, sino, esto ha sido un trabajo de mucha gente, mucha gente entre la que quiero destacar a Juan Murcia, por ejemplo, al que le solicitamos que nos hiciese una selección de textos extraídos del libro de Razón y Ser de don Eduardo Torroja, para ponerlos en los paneles, que los podréis ver, una selección que creo que ha sido súper acertada y que me gustaría que la pudierais leer y disfrutar. O a Antonio Blazquez, que fue la primera persona a la que le pedí que teníamos nuestros cajones, que no sabíamos cómo decorarlos, y fue la primera persona que me dio unas indicaciones que yo creo que han servido muy mucho para que tengamos la exposición que tenemos. Y, a lo largo de este tiempo, deciros que muchos nos habéis dado libros, nos habéis dado recomendaciones, incluso pequeños detalles que hemos ido incluyendo en la exposición y que, bueno, que han hecho lo que es, que luego creo que la podréis ver. Finalizo simplemente, no tenemos un catálogo, pero sí que en el panel central tenemos un código QR, en donde, a través del móvil, puedes extraerte y sacar toda la información que tenemos de nuestra exposición. La exposición está en esta primera planta y en la planta de arriba, que creo que son dos entornos preciosos, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde el punto de vista de decoración. Y espero que les guste la exposición. Gracias. Muchísimas gracias. Y a continuación la palabra a don Ramón Rodríguez, director de la editorial CESIP, cuando quiera. Muchas gracias, señora secretaria de Estado, señor vicepresidente del Consejo, querido director del Instituto Torroja, profesor Monjo, queridos amigos y amigas. La verdad que es una ocasión extraordinaria celebrar hoy este día en el entorno del Instituto Editorial CESIP, que ya tiene por costumbre desde 2008, editar estos libros conmemorativos del día que celebramos hoy, Aniversario de la Muerte de Cervantes, Aniversario de la Muerte de Shakespeare, hoy se entrega el premio a Cervantes también, y bueno, pues aquí tenemos este pequeño acto dentro de nuestra modestia. Intentamos con esta colección acercar al mundo del libro desde muy diversos puntos de vista. La coincidencia de la celebración del aniversario del Instituto Torroja, pues nos puso un poco en la pesitura de encajar este enfoque del libro como objeto precioso, como objeto que transmite el conocimiento con este mundo mucho más técnico y tuvimos la fortuna de contactar con el profesor Monjo, que creo que ha resuelto muy bien el tema de la conmemoración con el tema más específico también de la celebración que nos reúne hoy. Y no me quiero extender mucho más, agradecer al profesor Monjo y a Francisca Torres la ayuda que nos han prestado para celebrar hoy este día aquí, y todo el equipo que está por detrás, Francisca ya ha mencionado mucho, ya menciono por parte de Editorial CESIC, a Inés, a José Ramón, a Quique, mucha gente que está detrás de todo este mundo. Y también recordarles que además de este ejemplar impreso que van a tener aquí en la página web de la edición electrónica del libro CESIC, hoy aparece este mismo título que tendrán disponible como descarga gratuita para todo aquel que quiera disfrutarlo en estos chismes mucho más modernos que utilizamos hoy día. Y nada más, muchas gracias por su asistencia. Espero que disfruten de la lectura del profesor Monjo y de la exposición a continuación. Gracias. Aplausos Estará ahora en el uso de la palabra don José Ramón Urquijo, vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CESIC. Señor coordinador del área de materiales, señor director del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo de Pocoja, señor director del Instituto de Cerámica y Vidrio, señor director de la editorial CESIC, Quisiera empezar agradeciendo al profesor Monjo el haberse prestado a desarrollar este tema tan árido en principio y de la forma brillante en que lo ha hecho, y a Francisca Puertas por la exposición que ha organizado. En el día del libro debemos reivindicar el trabajo que se hace desde la editorial CESIC, la mejor del ámbito universitario y científico de España y a la altura de las más prestigiosas del mundo, como lo demuestra el hecho de que nuestros libros hayan sido admitidos en las bases de datos de Issy Thompson y se encuentren en las principales bibliotecas tanto generales como especializadas. Y debemos defender su valor como elemento de comunicación científica. Hace siete años, un conocido científico del CESIC decía en un diario de Díada Nacional, «Los libros te dicen poco, son fundamentales para la educación, pero para la investigación no sirven. Yo los contemplo como un fósil o como un hueso, pero nunca como parte de lo que altera lo que te rodea». Sin mencionar la falta de análisis que supone que un libro no altera lo que le rodea, véase la Biblia o el Corán, desde esta tribuna reivindico, frente afirmaciones poco meditadas, como la que he citado, el valor del libro como elemento de investigación. Y, sobre todo, me manifiesto contra esa simplificación que nos quieren imponer de que solo es ciencia lo que está en las revistas o la equiparación al número de libro y artículo en las evaluaciones. En 1637 se publicó en la ciudad holandesa de Leiden un tomo que incluía un tratado de geometría, uno de óptica y uno de astronomía, acompañados de una introducción que describía el método de investigación científica seguido para su elaboración. La suerte de los diversos tratados fue diversa. El tratado de geometría introdujo alguna innovación que aún hoy resulta de amplio uso. Aunque, como siempre, hay alguna controversia acerca de si alguien los utilizó antes, se admite generalmente que Descartes introdujo en este libro el uso de los ejes de coordenadas, que se llaman también por eso ejes cartesianos. Pero, sin duda, la parte que alcanzó más fama y la que se ha publicado cientos de veces como un libro independiente en innumerables idiomas es la introducción cuyo título completo es «Discurso del método para bien conducir la razón y buscar la verdad en las ciencias». Lo primero que a uno le hace añorar el recuerdo de esta obra es aquel tiempo en que aún no existía esa nefasta división de las ciencias y las letras, por no hablar de la galopante, imparable especialización. Hemos llegado a un nivel de complejidad en todas las disciplinas del conocimiento que resulta imposible dar un paso más allá sin dedicarse en exclusiva a una parcela minúscula del conocimiento. Pero los libros y las bibliotecas nos recuerdan persistentemente que la aspiración al saber es universal. Universal porque es de todas las personas. Universal porque es de todo el conocimiento. Es imposible, pero lo queremos, y quizá por ser imposible lo queremos aún más. Ya lo dijo Aristóteles, uno de los padres fundadores de la cultura occidental, cuando decidió comenzar la metafísica diciendo «Toda persona desea por naturaleza saber». No dijo saber física, biología, lógica, etcétera, solo dijo saber. Esta aspiración de universalidad no es realizable para una persona, pero actualmente instituciones como la nuestra, el CSIC, dan amparo a esta ambición de universalidad. Se trata de lograr como colectivo lo que no alcanzaremos como individuos aislados. Desde el nacimiento de instituciones que, reconociendo la necesidad de la especialización, buscan dar cobijo al saber entero, se han planteado problemas de convivencia. Ya en 1798, Kant trató en el conflicto de las facultades el debate de la preeminencia entre las facultades de teología, derecho, medicina y filosofía. A veces hay que mirar atrás antes de dar pasos hacia adelante. Por favor, no tomen esto como una interesada reivindicación de la historia. Esta mirada atrás nos evitará ridículas controversias porque el conocimiento vive mejor en la colaboración que en rivalidades caimitas. Esto del conocimiento universal me recuerda a aquella imposible biblioteca de un cuento de Borges, en la que mediante combinatoria del alfabeto se habían creado todos los libros de un número determinado de páginas que podrían componerse con el alfabeto. Desde luego, pensar en leer esa biblioteca tiene, como decía, el atractivo de lo imposible, pero nada hay más humano ni más motivador para la ciencia que esa ambición por realizar lo imposible. En un 23 de abril viene bien recordar al Macbeth de Shakespeare, quien viendo todas las posibilidades en contra, aún tiene aliento para decir aún no intentaré lo último ante mi cuerpo. Coloco mi escudo de combate en guardia a Macduff. Luchemos y maldito sea quien diga basta. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Me toca a mí el honor de presentar el conferenciante de hoy. Sí, evidentemente es bien conocido para todos, pero para seguirte de alguna forma el protocolo, es decir, para presentar al profesor Juan Monjo, que es catedrático de Universidad de la Escuela Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, fue director del Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de Madrid. También fue director del Máster de Restauración de Arquitectónica. Fue director del Instituto de Ciencias de la Construcción en la Universidad de la Autorroja desde 2003 al 2008. Es ahora director del Máster de Patología de la Edificación en la Politécnica de Madrid. Responsable del Área de Calidad de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Es autor de siete libros individuales y quince en colaboración y autórico autor de numerosos artículos y publicaciones. Entonces, le dejo a él la palabra, que estoy seguro que disfrutaremos todos con su presentación. Cuando quieras. Muy bien. Pues muchas gracias, Ángel. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Torroja, en la persona de su director y de Paqui Puertas, porque me invitaron a hacer esta participación en el Día del Libro del 2014. Y quiero agradecer también a los responsables de la editora del CSIC por todo el apoyo que me han prestado. El resultado lo tenéis en vuestras manos. Y quiero agradecer la presencia de todos, y en especial de la Secretaría de Estado, del resto de autoridades del CSIC que hoy nos acompañan. Con respecto al libro, parece que funciona. Con respecto al libro, lo primero que tengo que decir es que no me costó demasiado encontrar el título, porque, claro, a uno le lanzan la idea, pero no le dicen el título. Entonces, yo tuve que buscar el título y el tema, y que después me he divertido mucho trabajando en ello y redactándolo. Espero que vosotros os divirtáis también leyéndolo. En cualquier caso, voy a hacer una presentación breve, porque tampoco tenemos tiempo para mucho más, y voy a reflejar las cuatro cosas que creo que son importantes relacionadas con el libro. En primer lugar, el título. ¿Por qué el título de la construcción publicada? Bueno, en primer lugar, hay que pensar que la comunicación tradicional era una comunicación oral. La comunicación escrita empezó, como todos sabemos, en el siglo XV. En los siglos XVI y XVII fue más o menos avanzando con lentitud. El siglo XVIII ya parece que empezó un poco más, y ya fue en el siglo XIX cuando se consolidó la publicación escrita y en el siglo XX cuando hizo explosión, diríamos. Por lo tanto, me interesaba analizar cómo habían evolucionado las publicaciones de construcción. Estoy hablando que esta evolución es de la comunicación publicada en general y yo me refiero, lógicamente, a la comunicación de la construcción, que es lo que he llamado la construcción publicada. Por otra parte, también quiero hacer hincapié en el hecho de que la información escrita permite confirmar su calidad, cosa que no permite la información oral, que se la lleva el viento, o la información... Gracias. 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 ¿Qué es la construcción publicada? Ya tenemos el objeto, la construcción publicada. Ahora, el periodo. ¿Por qué ese periodo del 1851 a 1950? Bueno, yo considero que este periodo, como veremos ahora, actúa como de charnela, es un punto de inflexión importante en el desarrollo de las publicaciones de construcción. De hecho, como he dicho antes, empezó la publicación, las publicaciones y la comunicación publicada en el siglo XV con la invención de la imprenta. El siglo XIX fue, al principio, evolucionando muy despacio. En el siglo XIX fue cuando empezó a adquirir cuerpo. Pero, además, en el siglo XIX, en esa segunda mitad del siglo XIX, aunque algunas cosas empezaron en la primera mitad, también se crearon las primeras escuelas técnicas aquí en España. Con lo cual, una escuela técnica es una transmisión de información y requiere de unas publicaciones. Por lo tanto, en ese periodo también se inician las publicaciones necesarias en las escuelas técnicas. Y, además, en ese periodo, empiezan a aparecer las revistas técnicas, en este caso las revistas de construcción. La primera revista, la revista pionera en el mundo de la construcción es la revista de obras públicas, que empezó en 1853. Pero, también, la revista arquitectura, que es la pionera en el mundo de la arquitectura, que evoluciona a partir de un primer boletín de la Sociedad de Arquitectos, empieza también a finales del XIX y se consolida a principios del siglo XX. Y, además, aparece en otra serie de revistas, que en la publicación, en el libro, pues, está más o menos analizada, porque me ha parecido importante hacer hincapié en ellas. Y, por último, en el XIX, se consolida también la idea de la restauración de edificios, lo que lleva consigo una serie de normativa técnica referente a la restauración. La restauración se adopta ya como una responsabilidad de la sociedad y, por eso, obliga a toda esta serie de publicaciones, no solamente publicación de normativas, sino publicación también de libros, describiendo cómo se hacen estas restauraciones. Hay, por lo tanto, una evolución de las técnicas y del propio sector, que, lógicamente, está acompañada y acompaña a la publicación de la tecnología relativa al sector y de las actuaciones que hay en el sector. En definitiva, como he dicho antes, es un periodo crucial en la construcción pública, en las publicaciones de construcción. Esa centuria entre 1851 y 1950 es un punto de inflexión, como digo, importante, que pasa de casi ninguna publicación o de muy pocas publicaciones a, como veremos ahora, muchas publicaciones. A partir, precisamente, del 1951 ya se expanden de tal manera las publicaciones de libros y revistas que ya no me interesa analizarlas. Es decir, ahí, bueno, no me ha interesado analizarlas en ese momento. Ya formaría parte de un análisis distinto. Pero ya hay una eclosión importante que lo vemos precisamente en este gráfico. Fíjense que, de las publicaciones que yo he analizado, en la primera década del siglo XX, hay 64, la segunda 102, 193, 263 y ya a partir del 61, 500, 900. Hay un bajón en la década del 80 al 90, probablemente porque es la década en la que empieza a tomar fuerza toda la difusión por Internet, toda la difusión virtual. Y entonces hay un pequeño bajón en las publicaciones, pero después vuelve a subir y ya en la última década del siglo XX nos aparecen 1.233 publicaciones. Es decir, hay una progresión casi geométrica y por eso me interesaba la primera mitad, la segunda mitad del siglo XIX y esta primera mitad del siglo XX, donde el aumento es un poco más paulativo. ¿Qué método he utilizado para hacer este análisis, para la búsqueda de las publicaciones? Pues, lógicamente, me he basado en bases de datos y en bibliotecas. He buscado libros publicados en estas épocas, en este periodo. Hablo de periodo cuando hablo de la centuria entre 1851 y 1950. Lo divido en dos épocas, segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX y después, en la primera mitad del siglo XX, además, lo divido en tres fases por las peculiaridades sociopolíticas de ese momento. En cualquier caso, he empezado analizando los antiguos tratados de arquitectura y he terminado analizando los libros especializados, tanto en materiales como en oficios y actividades. Y, además, he analizado también las revistas de arquitectura y de construcción y la normativa, especialmente la legislación relativa a la restauración, porque me parece que es muy indicadora de esa evolución en este periodo. ¿Cuáles son las fuentes que he utilizado? Pues, básicamente, cuatro fuentes. Tres bibliotecas. La Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid, que entiendo que en el mundo de la construcción es la más completa que tenemos en España después de la Biblioteca Nacional, lógicamente. Una biblioteca particular que quiero agradecer especialmente, don Félix Laseras Merino, doctor arquitecto, profesor titular de la Escuela de Arquitectura también, y la propia biblioteca del Instituto de Ciencias de la Construcción, de Eduardo Torroja. Aunque es una biblioteca que se empezó a construir después de este periodo, es decir, a partir de 1952, es cuando se empieza a ocupar este edificio. Había algunos libros que venían de las sedes anteriores, pero realmente se... Pero algunos de estos libros son anteriores y estos son los que he analizado. Pocos, pero algunos me han servido. Y, además, también he utilizado la base de datos de la Sociedad Española de Historia de la Construcción, que recoge también una serie de tratados. Bien, no voy a entrar en el análisis del libro, que eso nos llevaría mucho tiempo y para eso lo tenéis en vuestras manos, pero sí me interesa destacar algunos aspectos de la evolución que he analizado a lo largo del libro. En primer lugar, como he dicho, distingo tres etapas históricas. Una de antecedentes, que es todo lo anterior a 1850, y después las dos etapas de 50 años cada una de segunda mitad del XIX, primera mitad del siglo XX. Y esta, como he dicho, lo he dividido en tres etapas, de 1901 a 1930, una etapa todavía preliminar. Una etapa muy especial, del 31 al 40, por los conflictos sociopolíticos de esa fase. Y ya la última, del 41 al 50, que es donde se ve, ya se atisba la explosión de publicaciones que va a aparecer a partir de entonces. Y, como digo, voy a mostrar algunas de las evoluciones que ha analizado. En primer lugar, número de libros en la biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, ahí vemos perfectamente la evolución en esa biblioteca que recoge tratados. Hasta 1750 solo contiene ocho libros de construcción, o seis, ya no. Seis. Del 51 al 80, 23. Y ya de 1851 a 1850 aparecen 624. Un argumento más para empezar la etapa de estudio, el periodo de estudio en esa década de 1851. A lo largo del periodo estudiado, la evolución, en este caso, en las tres bibliotecas estudiadas. Ya vemos que la biblioteca del Torroja empieza a partir de la década de 1900, 1901. Pero vemos como hay una evolución progresiva en las publicaciones. En la de la Politécnica de 27, eso son media de libros por década. Hasta 193, en la última década de la centuria estudiada. En la del profesor Las Heras hay una pequeña ondulación en la década del 31 al 40. Probablemente debido a los problemas sociopolíticos, pero vuelve a subir. Y en la del Torroja, claramente, pasa de dos libros solamente, de 1901 a 1930. Diez libros en la del 31 al 40 y ya 64 en la última década de esta primera mitad del siglo XX. En cuanto a las revistas, ¿cómo es la evolución? Pues ahí vemos también, un dato curioso, hay pocas revistas, tres he localizado en la primera, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX. Aparecen diez revistas ya en los primeros 30 años del siglo XX y se mantienen ocho revistas, no exactamente las mismas, porque hay muchas revistas que aparecen, que duran dos o tres años y que desaparecen. Pero se mantienen el número de ocho hasta finales de la primera mitad del siglo XX. En cuanto a los tratados generales, también hay una evolución interesante. Lo he recogido tanto en la biblioteca de la OPM como en la biblioteca del profesor Las Heras. Y vemos ahí también una inflexión importante en la década del 31 al 40, pero al final hay un pequeño descenso en la OPM, un pequeño aumento. Es decir, es una evolución irregular, lo que más marca la evolución es esa deflexión en la época, en la década del 30. Y después he estudiado, como he dicho antes, libros especializados, porque es una de las conclusiones que veremos que me parece más interesante alcanzar. Libros sobre materiales. Hay una evolución progresiva, claramente, es decir, de cada vez se publicaban más libros específicos sobre materiales, tanto en la biblioteca de la OPM como la del profesor Las Heras. Y dentro de esos materiales hay una evolución un poco confusa, si se mira así a primera vista, pero si lo analizamos me interesa destacar el gran aumento que supone a partir de 1851, es decir, de finales, no es a partir de 1851, los primeros libros de los hormigones en las últimas décadas del siglo XIX, pero hay un ascenso muy rápido, una pequeña inflexión en la década del 31, y después vuelve a subir, se mantiene, el hormigón como material más atractivo para los que publican, y más necesario publicar porque hay, de repente, un aumento en el consumo del hormigón, en las obras de hormigón. También hay un aumento que cabe destacar al principio en la madera que después desciende, se mantiene el hierro y el acero, y sin embargo hay un descenso importante en las publicaciones de piedra, en las publicaciones de aglomerantes se mantienen, y en las publicaciones de cerámica también hay un descenso importante. Bueno, son parte de los análisis que he llevado a cabo en el libro. Y el libro sobre especialidades, podríamos decir oficios, actividades especiales, también me parece interesante el análisis de esta evolución. En general, en libros de especialidades, en la biblioteca del UPM hay un ligero ascenso y un ligero descenso en la biblioteca del profesor Las Heras, y dentro de esas especialidades, la que llama más la atención es la que se refiere a cálculo de estructuras, que empieza ya muy alto y hay un aumento hacia el final, mientras que el resto de actividades se mantienen más o menos discretas y con evoluciones aleatónicas. Y libros de obras públicas, que también me ha parecido importante analizar, pues también vemos en la UPM, que es la única biblioteca en la que he encontrado libros de obras públicas, de una manera más o menos importante, pues hay un aumento que después vuelve a decrecer en la última década de la primera mitad del siglo XX y dentro de su distribución también es interesante detectar que hay un descenso importante en publicaciones relacionadas con caminos y con ferrocarriles y, sin embargo, hay un aumento importante en publicaciones sobre túneles y sobre puertos, sobre túneles probablemente por la importancia que tuvo en esa época, sobre todo a principios del siglo XX, el túnel de Gibraltar, que provocó muchas publicaciones, después es un tema que se abandonó, como todos sabemos, pero es interesante analizar esta evolución. Y en libros de historia y descripción de edificios, de los cuales también hay un número considerable, es curioso ver cómo hay unas variaciones muy aleatorias también en las distintas bibliotecas, en unas suben, en otras bajas, quizás en la que más sube, en la del profesor Las Heras, en la biblioteca de la UPM desciende, en la del Instituto Torroja, como hay pocas publicaciones todavía, pues hay un descenso seguido de un pequeño repunte. En libros de organización de obras, también me ha parecido interesante identificarlo de forma independiente. Hay también una permanencia en las bibliotecas de la UPM y en Las Heras y una variación importante en la biblioteca del Torroja. Y en libros de ciencias relacionadas, pues hay un aumento importante en la biblioteca de Las Heras, un descenso en esas etapas, en la biblioteca del Torroja, y un mantenimiento en la biblioteca de la UPM. Libros de arquitectura legal y normativa, en general, que también es un tipo de producción publicada que tiene variaciones importantes. Pues fijaros en ese aumento en la biblioteca del Torroja, a partir de la década del 1930, una alternancia en la biblioteca de la Politécnica, y un descenso en la biblioteca de las Heras, que se mantiene, pues probablemente porque él no ha tenido especial interés en ese tipo de publicaciones. Y, finalmente, libros de patología y conservación. Solo he encontrado en ese periodo en la biblioteca de la Politécnica, y ahí hay un aumento claro. Todo eso son porcentajes, como se menciona ahí, de a partir de la primera mitad del siglo XX hay un aumento importante. En definitiva, eso, como he dicho, es una muestra del análisis que hago y de las evoluciones que he analizado. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Algunas ya las he mencionado. En primer lugar, que este periodo supone, como he dicho antes, un punto de inflexión en las publicaciones de construcción, muy importante, que pasa de muy pocas publicaciones a una evolución sintomática, sobre todo de libros de especialización, y que después se seguirá con un aumento importante en las publicaciones, a partir de 1950. En este periodo también, de 1851 a 1950, se establecen las bases de los tipos de publicaciones de construcción que vamos a tener a partir de 1950. Se marca esa evolución, sobre todo, en el sentido del aumento de libros, o la disminución de libros de carácter general y aumento de los libros de especialidad, de materiales y de oficios. Aparecen con fuerza las revistas de arquitectura y construcción, de no haber revistas antes de ese periodo, prácticamente, a haber un número de revistas relativamente importante, algunas de las cuales permanecen. Quizás la más conocida de todos nosotros, el informe de la construcción, que aparece en 1948, a finales ya del periodo estudiado, pero que se mantiene con fuerza, y otras revistas que también se mantienen todavía, que aparecen en este periodo. Y también cabe destacar en este periodo, que influye mucho en la construcción publicada, la creación de las escuelas técnicas, y especialmente las dos que nos afectan más directamente, la de caminos y la de arquitectura. Y, además, todo ello relacionado, lógicamente, con la evolución de la industria. Estamos hablando de construcción, que no deja de ser una industria pura relacionada con la actividad industrial. Industria que, a partir de la revolución industrial iniciada a finales del XVIII, se consolida con las exposiciones universales, la de 1851, la de Londres, precisamente al inicio de este periodo, la más importante, y que, de alguna manera, marca la evolución del sector. Se empiezan a publicar difusión, productos comerciales, es decir, el mercado empieza a conocer qué es lo que puede comprar, qué es lo que se utiliza para la construcción, etcétera. Por lo tanto, esas cinco conclusiones, me parece, que son relevantes y, sobre todo, justifican el hecho de haber dedicado unas páginas a ese periodo, de 1851 a 1950, el análisis de las publicaciones de construcción en este periodo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Motó, por su brillante exposición. Muchas gracias también a los compañeros de la mesa por acompañarme y por vuestra participación. Y muy buenos días de nuevo a todos ustedes. Tengo que decirles que finalmente lo he conseguido. Ya estoy aquí, en este instituto. Antes, incluso, de tener esta posición, que ahora, de manera temporal, ocupo, yo tenía mucho interés y, por una circunstancia o por otra, no había podido ser. Así que, cuando me invitaron a la celebración del 80 aniversario, hace un par de meses, dije, ¿qué bien, visitaré el instituto? Pues no, tampoco. Se celebró en el CSIC. Así que, cuando la doctora Puertas, Paqui, me dijo que había esta posibilidad, la cogí con ambas manos. Y es verdad que, un poquito reducida en el tiempo, porque cosas que nunca pasan, pero hoy, una reunión que siempre a las diez y media, históricamente, es a las tres de la tarde, pues no dispondré de mucho tiempo, pero el resto, ¿eh? Y aquí, hasta entonces, lo compartiré con ustedes. Con lo cual, muchas gracias por permitirme estar hoy aquí. Creo que inaugurar una exposición dedicada a la actividad científica es siempre un motivo de satisfacción y de orgullo para todas las personas que, como ustedes y como yo, nos dedicamos a la ciencia y a la tecnología. Y una situación especialmente gratificante, ya les digo, porque se celebra aquí, en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Una institución, vamos a decir, un poquito ya añosa, años en el mejor sentido de la palabra, que ha cumplido años, que tiene recorrido, que siembra antecedentes y que, mirando al pasado, viviendo, viniendo del pasado, mira con ojos de máximo interés al futuro. O sea que, por lo menos, otros 80 años. Algunos ya nos va a coger un poquito mayores, pero otros 80 años de mucho trabajo. Y, además, es un día especial hoy, es el día del libro. Y parecería una cosa extraña celebrar el día del libro en un instituto de la construcción, para que hablen ustedes de la multidisciplinaridad. Este es un ejemplo. Comentaba el vicepresidente la separación de ciencias, de letras, la especialización. Hemos hecho un recorrido largo, la humanidad. Antes, en una sola persona, conciliábamos las ciencias, las letras, la tecnología y todo el conocimiento. Luego, yo creo que es que fue tanta la cantidad de ciencia, de tecnología y de conocimiento que tuvimos que dividirnos, repartirnos cada uno una parte. Y nos especializamos para ahora, si somos capaces y si queremos resolver los retos que tenemos enfrente, cada uno con su especialidad nos tenemos que volver a unir. No es malo el recorrido. Es particular, pero no es malo. Y eso es fundamentalmente importante en un día como hoy, donde hablamos del libro en un instituto de construcción. A mí me resulta muy agradable esta combinación. Y, por tanto, tengo que felicitar a las personas que han hecho posibles este doble acto. El día del libro del CSIC, con la presentación del libro en la construcción publicada, que ya nos han hecho servida y extensa referencia, y lo que nos va a acompañar ahora, que es la inauguración de la exposición en el Instituto Eduardo Torroja a través de su biblioteca. Esto es una muestra que pretende sumergir al espectador en el conocimiento de la actividad que ha realizado el Instituto Torroja y que realizan todos ustedes, porque las instituciones no son otra cosa que personas. Personas, y yo sé que las de aquí, personas con mucho interés en lo que hacen. Y utilizar como transmisor de ese conocimiento la biblioteca, y en un día como hoy, pues me parece que es extraordinariamente importante. Por tanto, este encuentro de hoy gira en torno a los libros, esos vehículos que conducen nuestro conocimiento, que conducen nuestros sueños, dos caminos imprescindibles para seguir creciendo como personas, como seres individuales, pero desde luego como sociedad. Hace no mucho, en aquel sobresalto que yo pensaba que era aquí y que luego era en el CSIC, yo les empezábamos la conmemoración de los 80 años de este instituto, les había intentado explicar la estrategia de la Secretaría de Estado. Esto es como lo de mi libro. Y hoy es el día del libro, pero no entren ustedes en pánico que no se lo voy a contar. Les hablábamos entonces de la importancia del talento y de la empleabilidad de las personas, la importancia que tienen las personas en la ciencia y la tecnología. Les hablaba de la ciencia de excelencia, de la generación de conocimiento por saber y por sentar bases, del liderazgo empresarial o de la responsabilidad que tenemos los que a esta actividad tan extraordinaria nos dedicamos de resolver los retos de la sociedad, de ser nosotros el vehículo que sea capaz de hacer que nuestros ciudadanos vivan un poco mejor, un poco mejor. Esos son los ejes, los pilares de nuestra estrategia. Como les digo, no se los voy a repetir, pero sí que en la estrategia hay una serie de aspectos que yo creo que encajan perfectamente con lo que hoy celebramos, unos ejes prioritarios importantes que se refieren a la necesidad de acercarnos a la sociedad, a la necesidad de incrementar la cultura científica y tecnológica de la sociedad española. Esto no es algo que se me haya ocurrido ahora al ver esta responsabilidad nueva. Yo de siempre he pensado que el conocimiento lleva al amor. Si somos capaces de transmitir bien lo que hacemos, por lo que trabajamos, si somos capaces de demostrar a esa sociedad que está ahí afuera que el trabajo que nosotros hacemos con intensidad, con esfuerzo, con muchas ganas, todos los días, seguro que los vamos a ganar para nuestra causa. Vamos a hacer que eso que ustedes habrán oído, como he oído yo, que yo soy un inculto científico, no se vuelva a producir. Produce verdaderamente escalofríos. Nadie dice yo soy un inculto, punto. No, esto no. Pero un inculto científico, bueno, hasta tiene cierto glamour. No podemos permitir que nuestra sociedad no esté formada, que nuestra sociedad no sepa lo que hacemos, que no sea capaz de mirar al futuro con los ojos de la ciencia y de la tecnología. Y para eso tenemos una ardua tarea. Ardua tarea. Si no lo hacemos y si no lo hacemos bien, cuando vienen épocas como estas, complejas, difíciles, nuestra sociedad, eso sí, coloca a los científicos en el número uno de las profesiones más reconocidas, junto con los médicos. Pero ahí nos quedamos. No consideramos, no tenemos todavía una sociedad, ni en España, ni siquiera en Europa, que considere que la ciencia y la tecnología son las llaves del futuro. Por eso, yo creo que todo lo que hagamos para divulgar, para comunicar, para transmitir nuestro trabajo y nuestros resultados, será bien hecho porque sembrar bases sólidas de futuro. Y yo creo que esta exposición, hoy lo que pretende, es un poquito de eso. Es enseñar, es transmitir, es comunicar lo que se ha hecho y lo que queremos, además, que se haga. Tenemos que trabajar para acortar la distancia entre la investigación y la innovación con la sociedad. Y acortando esas distancias, lo que haremos es que el mundo científico y la sociedad en general se entienda el mejor. Y los resultados de nuestras actividades tenemos la obligación, ya sé que son muchas, hay que pensarlo, hay que desarrollarlo, hay que hacerlo, hay que publicarlo, pero además tenemos que comunicarlo y tenemos que comunicarlo más allá de nuestros pares. Tenemos que comunicar que tenemos que hacer que esté ansiosa por conocer nuestro trabajo, porque de este modo vamos a favorecer y a fortalecer la imagen de la investigación, de la tecnología y de la innovación como bases fundamentales. Y esta divulgación además ayuda a promover las vocaciones científicas, las vocaciones tecnológicas de los más jóvenes. Por eso, yo quiero agradecer enormemente que se haya alguien o unos cuantos o muchos, como decía la doctora Puertas, tomado la tarea de contribuir y de trabajar para esta exposición. Y yo creo que esto es importante para aproximarnos a la sociedad como es importante otra serie de cosas que me consta que ustedes hacen, porque su trabajo está previsto, organizado para resolver problemas. Y les puedo asegurar que no hay mayor satisfacción para quien hoy ocupa esta responsabilidad y les puedo asegurar que no es una época de muchas satisfacciones que cuando va por ahí afuera encuentra reconocimiento a la tarea de los investigadores. y encuentra reconocimiento a la tarea de los investigadores del Instituto Torroja, tan próximo, ahora por haber podido asistir, me habían invitado hace unos días a la entrega de los premios ACIR de innovación. Y si allí hubo una estrella, fue el Instituto Torroja y sus investigadores. Y eso no lo reconocemos los que estamos en este lado, que ustedes, si me lo permiten, son parte mía, se lo decía en aquella reunión cuando hablaban del Torroja y del Césir, estos son míos, con orgullo, orgullo que quiero compartir con ustedes, porque va más allá y es extraordinariamente importante un papel, una publicación, las palabras que el viento no lleva, escritas y reflejadas, pero cuando esas palabras están escritas por otros y el reconocimiento viene de otros y se han resuelto problemas y hemos sido capaces de llevar a nuestras empresas a territorios extraños y lejanos y difíciles. Y el mayor reconocimiento es para un centro de investigación que hay en este país que se llama Instituto Eduardo Torroja y que pertenece al CSIC, pues créanme que con eso estamos haciendo un recorrido que va más allá de las palabras y que va más allá de los papeles. Por tanto, quiero terminar aquí dándoles las gracias por este momento y por esos otros muchos que ustedes me facilitan por allá afuera, animándoles a que sigan trabajando con el mismo interés, con el mismo esfuerzo, con la misma pasión. Créannos que en la Secretaría de Estado el interés, el esfuerzo, el trabajo y la pasión no nos abandonan, porque lo único que estamos haciendo o que queremos hacer a pesar de las dificultades es que la ciencia con mayúsculas que se hace en España siga y siga adelante y no para compensarnos o autocompensarnos a nosotros, sino para ser útiles y servir a una sociedad que está allá afuera y que al fin y a la postre espera que nosotros le resolvamos problemas. Muchísimas gracias. Aplausos Los conocimientos que genera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!